Dios, aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo en esta noche, amén. Y al nombre de Cristo, ¿cuántos alaban su nombre? Le damos gracias al Señor en esta noche por permitirnos alabar su nombre una vez más, amén. Porque mientras estemos vivos, hermanos, hay oportunidad. Amén. Para todos. Para todos hay oportunidad. ¿Quién es el que vive? Porque a veces pensamos que cuando estamos, como estamos en el Señor, podemos volar inmediatamente. Pero hay condiciones que nos impiden. Por eso todos los días es una misericordia que Dios tiene para con su pueblo y para con la gente que está allá afuera, amén. ¿Quién es el que vive? Todos los días de nuestras vidas. ¿Quién es el que vive, iglesia? Amén. Gloria al Señor. En esta noche, el Señor me ha permitido poner su palabra y quiero hablarte de la grandeza y la majestuosidad que tiene el Señor. Tú me dirás, amados amigos, ¿cuál Señor? Porque ahorita hay muchos señores. Pero yo no te vengo a hablar de un Señor que tiene forma de estatua o está clavado en una pared. Yo te vengo a hablar del Dios creador del cielo y la tierra. Su nombre es Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. ¿Quién es el que vive? Se le dice de los ejércitos porque se llama o se titula libertador. Aleluya. No es Simón Bolívar, es Jehová, Dios de los ejércitos. Libertador de las almas, libertador de las vidas, de las personas que están cautivas. Tú me dirás, ¿cautivos en qué? Porque cautivos significa para eso, oprimido. ¿Verdad? Cautivos en el pecado. Cautivos en la maldad. El único que puede rescatar al hombre o libertar al hombre se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién es el que vive? Aquí en este lugar, muchos hermanos han expuesto la palabra del Señor y muchos hemos hablado y hablamos del hombre, del pecado del hombre y de la condición de vida que tiene el hombre delante, la presencia del Señor. Pero algo muy tremendo ha acontecido en estos últimos tiempos, que nosotros los seres humanos, aleluya, hemos puesto separación o hemos puesto pecados grandes y pecados pequeños. Unos son mejores y otros son peores, según. Pero cuando leemos la palabra del Señor, encontramos, gloria al Señor, que toda maldad es pecado. Y cuando hablamos de pecado, el hombre se limita solamente a hablar del licor, hablar de las drogas, hablar de la prostitución, hablar del adulterio, hablar, aleluya, del chismoso. Amén. Todas estas condiciones son malas. Ninguna son buenas para nuestras vidas o para el ser humano, quien es el que vive. Pero cuando leemos la palabra, encontramos, gloria al Señor, que para el Señor, todos los pecados tienen igual magnitud de peso. No hay pecados grandes, ni pecados pequeños. Y cuando habla del pecado de muerte, hablamos de la blasfemia contra el Espíritu Santo y al nombre de Cristo y a su nombre. Hay un pecado que mata a todo el hombre y a todo hombre que lo posea, sea cristiano, sea dentista, sea testigo de Jehová, sea solo Jesús, sea de la denominación cual sea, el cual destruye al hombre. Y yo le voy a decir el nombre de ese pecado o de esa maldad. Es el orgullo. El orgullo es lo que destruye la vida del hombre. Cuando hablamos de orgullo, hablamos de autosuficiencia. El ser humano, aleluya, cuando es creado, Dios le dio la potestad de él también poder crear, de él también poder moverse, de él poder también hacer muchas cosas. Tanto así que Dios le da dominio al hombre sobre las bestias y sobre todo lo que él ha creado. Aleluya, Dios constituye al hombre la corona de su creación. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Pero que este pequeño o esta pequeña lepra daña la vida del hombre. Cualquiera sea su condición, la daña delante la presencia de Dios. Le voy a narrar la historia de un hombre que en los tiempos antiguos, según las escrituras, el Señor lo titula como hombre justo ante su presencia. ¿Sabe cómo se llama este hombre o se llamaba? Este hombre era nuestro hermano Jod. ¿Quién es el que vive? Cuando usted lee el libro de Jod, se encuentra de que Dios le dice al enemigo o al adversario. No ha considerado a mi siervo Jod, hombre perfecto. Es tremendo hermano cuando Dios nos delega ese nombre perfecto. Y él hace burla y dice, ajá, no adoraba, no va a adorarte. Tienes que adorar porque eres un Dios de balde. No le has bendecido su finanza, no le has bendecido a sus hijos, no le has bendecido todo. Por eso es que te alaba. Quítaselo ahora, a ver si te alaba. Pero dice la palabra que el Señor escudriña la mente y el corazón del hombre. Y para él no hay nada oculto, iglesia de Cristo. Él conoce todas las cosas. Aún dice la palabra que no ha salido la palabra de tu boca cuando ya Jehová conoce lo que en ella está. Jehová, al nombre de Cristo. Jod fue un hombre instruido, aleluya, en el temor de Jehová. Fue enseñado en el temor de Jehová. Dice la palabra que él todos los días del mundo ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos habían fallado ante la presencia del Dios Altísimo. Pero como Dios conoce todas las cosas, hermano, como Dios conoce la mente y el corazón del hombre, aleluya. Acá yo me pongo a meditar y yo digo, Señor, tú viste más allá de que nosotros los humanos vemos. A lo mejor cuando Jod llegaba, aleluya, a las congregaciones, hermanos, ahí viene el reverendo Jod. Ahí viene el hermano Jod, aleluya, ¿quién es el que vive? Pero Dios lo titula perfecto, pero en él había un pequeño defecto. El cual fue la puerta abierta para que el enemigo se infiltrara en la vida de Jod y al nombre de Cristo. Pero no con todo eso dejó de ser justo o dejó o Dios se aparató de él. Porque nosotros tenemos esa idea. No, sino que Dios lo permitió porque Dios le dice al maligno, le dice, tócalo. Yo te voy a permitir que toque todo lo que él tiene más, no toque su vida. ¿Quién es el que vive? Porque del Señor, Dios creador del cielo y de la tierra, es la vida y es la muerte. Aún el mismo Satanás que el Señor lo reprenda, fue creado por el Dios que nosotros le servimos. Y a su nombre, y a su nombre, gloria al Señor. Y dice que el enemigo salió y toca a la familia de Jod. Y Jod comienza a argumentar delante de la presencia del Señor. Y él se preguntaba y decía, pero si yo oro, si yo ayuno, si yo vigilo, si yo leo a tu palabra, si he hecho pacto con mis ojos, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Porque según todo lo que a mí me han enseñado a tus maestros, tus pastores, tus evangelistas, yo he vivido conforme a lo que me han enseñado. Ahora Dios, yo quiero que tú me expliques, aleluya, por qué estoy en esta condición. A su nombre, al nombre de Cristo. Y Dios lo deja, hermano, porque la prueba de Jod no fue cualquier cosa. Le mataron los hijos, lo dejaron en la ruina, le quitaron todo. Y de ñapa, como se dice popularmente, le dieron una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Dice que él se rascaba con un tiesto. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Y él decía, Señor, ¿por qué? Y por qué, Dios mío, porque esta sarna me pica mucho. Señor, ¿por qué mataste a mis hijos? ¿Por qué me mataste a mis siervos? ¿Por qué me dejaste en la ruina, Señor? ¿Qué es lo que está pasando, Dios mío? Ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi madre. Ojalá, Señor, no hubiera nacido. Ojalá no hubiera visto la luz. Aleluya. De aquellos que dijeron un día, aleluya. Varones. Y muchos de nosotros, tanto cristianos como inconversos, hablamos de esta forma. Cuando viene un problema a nuestras vidas, le decimos a Dios y argumentamos delante de la presencia de Dios que nosotros no merecemos lo que estamos pasando. Que nosotros no somos merecedores de tal prueba en nuestras vidas. Porque según nuestro entendimiento, nosotros estamos haciendo todas las cosas bien. Aleluya. Y es bueno, hermano, hacer las cosas bien para el Señor. Pero a veces el gusanito del orgullo toca nuestros corazones. Y yo soy autosuficiente. Ya para leer la palabra o para salir de compra, cuando creímos en el Señor, antes de salir a la bodega, orábamos a Dios, Señor, dirígueme tú. Y la gente dice, está así fanática. Sí, ora, por todo ora. ¿Verdad que sí? Por todo ora. ¿Quién es el que vive? Antes de llevar una comida a la boca, nosotros orábamos a Dios. Oye, ahorita no. Aquí no vamos a hacer culto. Y como ya la hermana lo hizo, está bendito. Para dentro que va. ¿Quién es el que vive? Hemos olvidado la forma en que Dios nos ha formado, hermano. Y a su nombre. Y al nombre de Cristo. Y con, aunque había sido instruido, porque dice que fue instruido, el orgullo había entrado en su vida. Él dijo, no, yo ofrendo, yo diezmo, yo ayuno, yo mato siete corderos, siete ovejitas por allá, y el pecado, Señor, quítalo. Yo quiero ser perfecto. Amén, hermano. Todos podemos alcanzarlo en el Señor. Pero ya, cuando yo me creo autosuficiente, cuando yo digo, yo hay más nadie, cuando yo digo, señora, ya con la lectura que yo tengo es suficiente, ¿para qué voy a leer más? ¿O por qué voy a ayunar? Ya tengo cuarenta días ayunando, ¿para qué más? ¿Para qué voy a orar es suficiente orar una vez al día? Cuando nosotros entramos en esto, el orgullo ha entrado en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a veces pensamos que no somos merecedores de lo que estamos pasando. ¿Cómo entendió esto Jot? Dice que fue atribulado. Y lo terrible fue que vinieron tres amigos. ¿Y qué amigos? Porque amigos como eso, hermano, ¿para qué enemigos? ¿Quién es el que vive? Y comenzaron a acusar a Jot y a decirle, seguro que tú pecaste, seguro que estás en desobediencia, seguro que codiciaste a la mujer ajena, seguro que Dios me libre, a los hijos de Dios no les pasa eso. Pero si leemos la historia o leemos las escrituras, el mismo Jesús dijo, según el libro de Lucas 13, aleluya, capítulo, versículo 14, habla que los fariseos o los doctos de las escrituras, ellos decían, aquellos de Galilea, a los 18 que estaban en Siloes, le cayó la torre porque estaban en pecado. ¿Por qué estaban en desobediencia? ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús de esta palabra? Ciertamente vosotros estáis equivocados. Ustedes están equivocados. No se crean ustedes porque la torre de Siloes le cayó a aquellos 18. Ustedes están en mejor condición delante de la presencia de Dios. No los crean porque no es así. ¿Quién es el que vive? A veces nosotros tomamos esa actitud tanto al inconverso porque a los vecinos también ¡Ay, a la vecina fulana de tarde le pasó tal cosa! ¿Qué estará haciendo? ¡Ay, al fulanita de tarde! ¿Qué estará haciendo? Mire, hermano, todos los pecados son iguales delante de la presencia del Señor. Todos. No hay grandes ni pequeños. Y a su nombre, al nombre de Cristo, todos son iguales delante de la presencia del Señor. Y comenzaron estos hombres a juzgar y a condenar a joyas, quizás, a traerle memoria. Acuérdate, acuérdate, ¿dónde fallaste? ¿dónde pecaste? Acuérdate. Acuérdate de donde cometiste el error. Acuérdate. Seguro que codiciaste a la mujer ajena. Seguro que robaste. No diste al huérfano. No diste la ofrenda. Seguro que fue por eso. Y así a veces nosotros argumentamos delante de la presencia del Señor. Y caemos en condenación delante de Dios. Porque las condiciones solo Dios las conoce. Y dice la Escritura que Job también comenzó y aunque la palabra de Dios declara de que Job no pecó delante de la presencia de Dios, más adelante, en el capítulo 42, comienza Dios, en el 38 en adelante, comienza Dios a declararle. Y le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? Porque él argumentaba, no soy merecedor de esto, Señor. ¿Cómo es posible que esto me haya pasado a mí? Yo que ayuno, que vigilo, que te ofrendo, Señor, que voy todo. No, no es posible, no puede pasarme a mí. Y el Señor comenzó a hablarle y a mostrarle su grandeza, hacerle preguntas. Le dice, pate ahora firme, como varón, valiente, yo te preguntaré y tú me responderás, aleluya. Y comenzó Dios a hablar con Job y a decirle, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra, cuando le puse límite a los mares, ¿dónde tú estabas? Aleluya. ¿Acaso, Jorge, tú quieres ser más perfecto que yo? ¿Acaso quieres tú ser mejor que yo? ¿Cuándo, Jorge, entiende? Cuando Dios se le presenta y él dice, ahora me arrepiento en cenizas delante de tu presencia, porque de oída te había oído, pero de conocerte, ahora te veo y te conozco, Señor. Hay mucha gente que habla de Dios, hay mucha gente que habla de Cristo, hay mucha gente que nombra el nombre del Señor, pero todavía no le conocen, aleluya, todavía no le sirven cómo debe de servirse del Señor. Y esto lo tenía Job. Job fue instruido al pie para servirle a los pies de Cristo o para servirle al Señor, aleluya, pero le faltaba un encuentro con el Señor. Y al hombre le falta un encuentro con su Dios, con su Creador, aleluya. Cuando el Señor comienza a hablar con Job, aleluya, dice que él se sintió tan pequeño a ver la majestuosidad, la grandeza de Dios y digo, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que hablaba cosas que yo no sabía, Padre, perdóname, aleluya. Así somos nosotros, iglesia. Hablamos cosas que no sabemos ni conocemos y a su nombre. Pero Dios, hermano, es muy grande en su misericordia. ¿Mató Dios a Job? Lo mató. No. Dice que Dios lo reivindicó quien es el que vive. Cuando Job reconoce la condición que tiene delante del Señor, y se humillan de su presencia, entonces Dios le dice, ahora sí, ahora sí vamos a hablar tú y yo, ahora sí vamos a intimar tú y yo, ahora sí te voy a declarar todas las cosas, ahora sí, ahora sí, porque tú reconoces tu condición delante de mi presencia, aleluya. miren, miren hermano, el único que justifica al hombre se llama Jesucristo, de hecho hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aquí nadie es bueno, es más, el Señor lo dice en su palabra, por gracia soy salvo, aleluya, no es por obra para que ninguno se gloríe, es por fe, es por fe, iglesia de Cristo, es por fe, que va a saler la gloria de Dios, aleluya, es por fe, él sí conoce nuestra condición ante su presencia y si Job no lo hubiere reconocido, yo le aseguro que Job se hubiese perdido, ¿quién es el que vive? Pero Job la reconoce y cuando él reconoce también dice en el libro de Isaías, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré, vendré y sanaré la tierra, ¿cuál tierra hermano? ¿cuál tierra? dígame esta tierra, usted y yo somos tierra, usted y yo somos tierra, aleluya, nosotros necesitamos ser sanados, ser sanados, hay que sanar nuestra tierra para que comience a fluir los verdaderos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas y a su nombre, ¿quién es el que vive? Cuando nosotros actuamos en esta condición, entonces la bendición de Dios comienza a fluir, y no solamente para mí, sino para todos los que me rodean, ¿quién es el que vive? Entonces se cumple las Escrituras cuando dice que cuando llega el Hijo de Dios o un hijo o una hija de Dios, allí hay bendición, eso no es mentira hermano, eso es verdad, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, donde nosotros pasamos, comienza a fluir la bendición, comienza a fluir la sanidad, y como hubieron muchos hombres, aleluya, tuvo el profeta Isaías, de donde Dios llama a Isaías, dice que era un hombre que habitaba en tierra de gente de labios inmundo, ¿sabe eso? Son palabras, son personas que siempre le dan a las palabras doble sentido, era hombre inmundo de labios, pero cuando se le presentó Jehová, porque es que es necesario, es necesario que el hombre tenga el encuentro con su Creador, cuando se le presentó el Señor a Isaías, dijo, ¡oye de mí! Que soy hombre de labios inmundo, ¡ay, santo, mi alma, te alaba! Inda, baba, balsorraba, inda, inda, raba, le besendo, cae a más, la sangre del Corderos, tiene poder, aleluya, bendecida sea su gloria, y cuando él se humilla y cae a tierra, dice que un ángel tomó del altar un un tizón con una tenaza y tocó sus labios y le dijo tu pecado o tu inmundicia o tu culpa te es quitada, aleluya, ¿quién es el que vive? Te es quitada, pero es necesario de que el hombre venga y tenga un encuentro con el Señor, es necesario, amigo, que tú entiendas, aleluya, que el Dios Creador del Cielo y de la Tierra te está llamando a un encuentro personal como él lo ha tenido con todos sus siervos según la palabra del Señor. Es necesario que tú entres, quieres entrar no vayas al vecino, porque ahorita se argumenta para yo ser cristiano como fulano mejor me quedo así, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. El Señor dice a las Escrituras que cada uno de nosotros vamos a entregar cuentas delante de la presencia del Señor y nosotros no podemos vivir porque los demás se volteen de cabeza y a caminar de cabeza nosotros también vamos a caminar igual. No, así no se puede vivir. Nosotros somos los que marcamos la diferencia en el nombre del Señor. Y aunque el mundo había perdido en sus diferencias y en sinmundicia, nosotros no somos iguales Iglesia de Cristo. ¿Quién es el que vive? Nosotros somos el pueblo del Señor. Amén. Somos la Iglesia de Cristo y es necesario que entremos allí y no justificar más ni condenar más ni al vecino. Una de las cosas que Dios condena es el chisme, es la intriga porque simplemente hablamos de la droga, del vicio, del alcohol, pero hay otras cosas que Dios no está de acuerdo. Es el chisme, la envidia, los celos, la blasfemia, la maldad, la falta de aceptación, la falta de integridad, la falta de ayuda que a veces no somos mezquinos y eso se ha metido no solamente aquí sino en todos los hogares. No, si quiere un poquito esa es la vecina que vaya a hacer cola porque yo me hice una cola desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, no, no. Que cada quien haga su cola. ¿Quién es el que vive? Toda esa malicia se ha metido en el pueblo y póngase usted a analizar Venezuela o Puerto de la Cruz. Era una nación, aleluya, muy hermano, muy denotada o muy vista porque según nosotros somos muy generosos. Se podrá decir los mismos ahorita. No.